El planeta registró su día más caluroso esta semana. Este año ya se han batido récords de calor con efectos devastadores. En deporte se sortearon los octavos de final de la Libertadores y Sudamericana. Además, Independiente vuelve a ganar en la Sub-20. En corto les tenemos un adelanto del conciertazo de Yo me llamo, hoy buenísimo. Y además, el alquero de la Chatoley habla tres idiomas. ¡Guau! También se lo contamos. Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Empezamos la comisión que analizó la situación del Fondo de Pensiones del IES. Presentó su informe con las propuestas de reforma que se deberían realizar para darle sostenibilidad. Belén Merizalde está con nosotros para explicarnos algunas de esas cosas. Hola, Belén. ¿Qué tal? Así es. La comisión presentó estas propuestas que finalmente no son vinculantes, pero que sí constituyen un insumo para que la sociedad las empiece a debatir. Los comisionados señalan, por ejemplo, que se debe separar el seguro de salud del seguro de pensiones y que cada uno tenga su propio gobierno. Ahora sí, concentrándonos en el Fondo de Pensiones, la propuesta plantea que se mantenga la aportación del 11,06%, pero que ésta se aplique también al décimo tercero y décimo cuarto sueldo. Esto porque los jubilados cobran 14 pensiones en total. También se propone que para jubilarse se mantengan los 60 años, pero se incremente el tiempo de aportación gradualmente. Por ejemplo, si actualmente usted se jubila con 60 años y 30 de aportación, en 10 años el cambio sería 60 años de edad y 35 de aportación. Respecto del cálculo para la pensión, se propone que ya no solo se tomen en cuenta los cinco mejores años, sino que estos vayan incrementando hasta llegar a 30 años de mejor remuneración. La transición sería lenta y tomaría 25 años. Por ejemplo, en el primer año de vigencia de las reformas, las pensiones se calcularán con base a los seis mejores años de remuneración, en el segundo año con los siete mejores años y así sucesivamente. Se propone también que la jubilación patronal de nuevos contratos sea convertida en un plan de ahorro para la vejez, en donde el empleador aporte obligatoriamente 1% a ese fondo y que en caso de que el empleado llegue a salir del lugar de trabajo, pueda llevarse consigo el monto acumulado. Hay más iniciativas que se plantean y que les contamos en el siguiente reportaje. Después de seis meses de trabajo, la comisión que formó el gobierno para que analice la situación del Fondo de Pensiones del IES presentó el informe con algunas recomendaciones. Estamos entrando en una zona de peligro en la cual no va a haber dólares para pagar las pensiones de los jubilados. Entre las propuestas están que los trabajadores formales independientes sean obligados a afiliarse al IES. Si tú facturas para poder renovar tu RUC y seguir facturando, vas a tener que demostrar que estás afiliado. También se plantea que el fondo de cesantía se convierta en un ahorro para la vejez y que este solo pueda ser retirado cuando el afiliado se jubile. Además, que el fondo pueda servir como patrimonio para créditos hipotecarios. La fórmula para calcular el monto de la pensión que recibiría cada jubilado también variaría y se tomarían en cuenta dos componentes. Una pensión básica que corresponde a la mitad de un salario básico unificado sumado a una pensión variable calculada con una fórmula que respete tiempo de aporte más tiempo de beneficio. Actualmente en el Ecuador, los jubilados reciben un 90% del salario que tenían cuando estaban activos. Una de las tasas más altas del planeta, según explica la comisión. En el mundo, esa tasa bordea el 60%. Con relación a los fondos de reserva, se propone que la mitad del aporte, es decir, el 4%, se destine obligatoriamente a cubrir necesidades de consumo del corto y mediano plazo, mientras que el 4,33% restante podrá continuar siendo mensualizado y el trabajador podrá elegir la entidad financiera que gestione sus recursos. Estas reformas de ser aceptadas y ejecutadas entrarían en vigencia gradualmente. Alguien que le falta todavía la mitad de su tiempo para llegar a la jubilación, la jubilación de él va a ser 50% del actual sistema y 50% del nuevo sistema. Las propuestas requieren de una gran reforma legal y un amplio debate social, explican. A través de la asamblea, el gobierno, aprobamos o no aprobamos esto. El sistema requiere que se lo cambie. Según las estimaciones de la comisión, el fondo de pensiones podría entrar en terapia intensiva en 2027 si no se toman medidas ya. En otros temas, en Galápagos, una turista norteamericana fue atacada por un tiburón mientras hacía snorkel en el Islote Mosquera. Afortunadamente sobrevivió y fue trasladada vía aérea a Guayaquil para continuar con su recuperación. Estas imágenes son del momento en que la turista norteamericana Delia Lliarte llega al canal de Itabaca del lado de la isla Santa Cruz, tras haber sido mordida por un tiburón mientras hacía snorkel junto con otros turistas en Islote Mosquera. De repente sentí pues como un golpe, entonces no me di bien cuenta de que era, pero como cuando estaba nadando sentí la pierna más entumida y un poco más pesada. Entonces luego vi que llegaba un pelicano cerca de mí y cuando volteé ya vi que había sangre. Fue transportada de emergencia al Hospital República del Ecuador en Puerto Ayora, donde ingresó por emergencia para ser operada. Darle los primeros auxilios dentro del área de la emergencia para su posterior entrada al centro quirúrgico y asimismo hacerlo lo correspondiente a la parte quirúrgica, que era la limpieza de la herida y la aproximación con el médico, en este caso especialista que realizaba la actividad quirúrgica. La intervención fue todo un éxito. Salvaron su pierna derecha. La paciente se encuentra estable, pero por seguridad será trasladada a Guayaquil para su recuperación. Andrés Vergara, guía naturalista de Galápagos y especialista en snorkel, da a conocer que este tipo de ataques de tiburones a humanos son muy raros. Es un evento esporádico. En el mar hay predadores, sí, y lastimosamente eso acaba de pasar. Debemos evitar nosotros naturalistas y en estos viajes hacer esta actividad de snorkel en aguas que no son poco profundas. No se conocieron las causas que provocaron el ataque, pero según registros históricos, los ataques a tiburones en humanos son mínimos. Delia se recupera satisfactoriamente de una operación inédita en la isla Santa Cruz. Y en horas de la tarde, la turista estadounidense mordida por el tiburón en Galápagos arribó a Guayaquil en un avión naval para ser intervenida en una casa de salud. A su llegada la mujer fue trasladada de una ambulancia acompañada de sus seres cercanos y varios especialistas quienes la tratarán para su recuperación. Se notifica la sentencia del caso Las Torres en contra del excontralor Pablo Sely y 10 personas más por delincuencia organizada. Los jueces confirmaron que los involucrados fueron parte de una estructura delictiva que operó entre la presidencia de la República, la Contraloría, y Petroecuador entre 2017 y 2020. Llegó la sentencia en el caso Las Torres. Los jueces nacionales Walter Macías, Adrián Rojas y Mauricio Espinosa han ratificado por escrito la sentencia dictada el pasado 10 de febrero de este año y con ello la condena de 13 años y 4 meses de prisión en contra del excontralor general del estado Pablo Sely, el exgerente de Petroecuador Pablo Flores y entre 7 y 9 años para 9 personas más como supuestos integrantes de una estructura dedicada a la corrupción y lavado de activos. Según el texto de la sentencia, la Fiscalía ha logrado probar que esta organización operó desde tres instancias estatales entre el 2017 y 2020. Secretaría de la Presidencia de la República, Contraloría General del Estado y Petroecuador. Dice el texto, los hechos probados han permitido declarar que los procesados Pablo Sely y Pablo Flores mientras ostentaban sus funciones como servidores públicos estuvieron a cargo del mando y dirección de las actividades de la estructura de la delincuencia organizada conformada para exigir beneficios económicos mediante amenazas a la empresa No Limit. Pablo Encalada, abogado del exgerente de Petroecuador Pablo Flores, resta peso al argumento de Fiscalía. La acusación de Fiscalía es que Pablo Flores es el líder de una organización criminal. Es decir, hay una estructura, un grupo criminal, insisto, como los Chone Killers, como Chapo Guzmán, y que en la cabeza está Pablo Flores. Esto es, solo la mención de esto ya es un sinsentido. Lo cierto es que la sentencia ubica como autores del delito a Pablo Sely y Pablo Flores. En calidad de colaboradores, a Esteban Sely, hermano del excontralor, Adolfo Augusto, Natalia Cárdenas, además de Andrés Luque, Álvaro de Guzmán, Daniel Orellana, Ángelo López, Silvana Rodríguez y Marta Barresueta, quien se acogió a una cooperación eficaz. Y es que Flores fue señalado por solicitar dinero a cambio de tramitar el pago de una factura a la empresa No Limit. La acusación de fiscalía es una acusación de tentativa de soborno. Es decir, que supuestamente Pablo Flores habría solicitado soborno a través de terceras personas, pero que ese soborno finalmente no se consumó. Y con eso es líder de una organización criminal y condenado a pena de 13 años de cambio. No obstante, se trata de una sentencia de primera instancia y restan recursos legales que no se descarta puedan revertir este fallo. La pesca artesanal atraviesa momentos críticos. Peces como el Dorado, el Bonito y la Albacora han optado por migrar debido al calentamiento del océano. La comunidad pesquera artesanal de Santa Elena atraviesa una crítica situación. El calentamiento del océano, la inseguridad en alta mar y las fuertes ráfagas de viento han hecho que su producción disminuya hasta en un 30%. El pescadito se va a pique, no cae así nomás al tramaño ni al... Ahorita este calamar se ha bollado por el agüita mismo que está un poco caliente. Una vez que vamos a sacar los pescados ya están cocinadas las carnes del agua que está caliente. Las altas temperaturas del mar hacen que los peces migren producto de la disminución de oxígeno y fitoplancton, es decir, el alimento de estas especies. La albacora, los dorados, los banderas, los gachos, los picudos, y no se ha visto ahorita este pescado. De acuerdo a oceanógrafos, la temperatura óptima del océano, al menos en esta época del año, debería ser de 25 grados. Sin embargo, al frente de las costas de Santa Elena, sobre todo 7 millas mar adentro, la temperatura del mar se encuentra 2 grados por encima de lo normal. Estamos hablando de 27,8 grados Celsius. Entre tanto, el sector pesquero artesanal se reunió la mañana de este miércoles con el Ministerio del Interior para llegar a acuerdos tras la inseguridad que se vive en alta mar. No hay la marina de apoyo en las calumadas de pesquera. Tercero que los delincuentes, aparte de que te roban el motor, la producción, la lancha, también te cobran la vacuna. Se tiene previsto que este jueves se realice un recorrido por el Golfo de Guayaquil con el personal técnico de la prefectura del Guayas para implementar acciones de mitigación ante la llegada del fenómeno El Niño a la costa ecuatoriana. Seguimos. Inició la capacitación a los miembros de las juntas receptoras del voto a nivel nacional. ¿Cuántos son y cómo se desarrolla este proceso? Daniela Valencia nos cuenta ahora mismo. Daniela. ¿Cómo están, amigos? En total son 279.244 los miembros de las juntas receptoras del voto que deberán recibir capacitación desde este 5 de julio. Para que se desarrolle este proceso, hay 557 capacitadores habilitarios a nivel nacional. En Pichincha se capacitará a 48.244 integrantes de 6.892 juntas. En esta provincia se han habilitado tres puntos de capacitación. La sede de la delegación provincial, el edificio del Arcotel y la unión de cooperativas de transporte de taxis de Pichincha. ¿Qué ocurre en caso de que el ciudadano no asista a esta capacitación? Pues será sancionado con el 10% de un salario básico unificado, es decir, 45 dólares. Y si no acude el día de las elecciones a integrar la mesa, la multa será del 15%, 67 dólares con 50. Recuerde que si usted es miembro de una junta receptora del voto, podrá recibir esta capacitación hasta el día de sufragio, el próximo 20 de agosto. Y este proceso no toma más de 60 minutos. Ustedes siguen con más. Muchas gracias. Gracias a ti. Y la agenda electoral de los candidatos a la presidencia del país continúa en las diferentes provincias. Los ocho binomios buscan ganar electorado en zonas urbanas y productivas. Guayas, Pichincha, Imbabura y Carchi fueron las provincias que este miércoles 5 de julio visitaron los candidatos presidenciales. Fernando Villavicencio inició su agenda en Guayaquil con una entrevista en los estudios de Teleamazonas. Aquí Villavicencio aseguró que su prioridad será el empleo, pues lo considera el eje transversal dentro de su proyecto de campaña. El agroecuatoriano está abandonado y con el tema del niño yo le aseguro que lo que pase con el sector agrícola de este país será peor que la pandemia. Otto Sonnenholzner por su parte cumplió agenda en Pichincha. Inició con un recorrido desde la plaza central en Sangolquí, donde también visitó mercados, donde expuso su plan de seguridad y la creación del bloque anti-extorsión. Una unidad especial de la Policía Nacional que se dedique a dar casa a esos extorsionadores, a esos vacunadores que filmaditos están por todos lados. A su vez inauguró una nueva sede de campaña y estableció acercamientos con jóvenes y finalizó con un recorrido en el Parque José Navarro. Luisa González en cambio direccionó su agenda a Tulcán e Ibarra. En este último punto brindó entrevistas a medios locales, mientras que pasado de las 11 del día lideró una caravana en Tulcán, donde también efectuó declaraciones en medios sobre sus planes de gobierno. La Cuperes por su lado inició su agenda con recorridos en el centro de Guayaquil, desde donde partió hacia otros sectores populares de la urbe como la Octava y Gómez Rendón. Asimismo mantuvo reuniones con gremios de profesionales como el Colegio de Ingenieros. En tanto, Jantopic hizo recorridos en Machala, Santa Rosa, iniciando en Puerto Jelí y sosteniendo reuniones con líderes barriales y sectores productivos, mientras Javier Herbas efectuó actividades en Quito. 68 exlegisladores de la disuelta asamblea se candidatizaron para intentar regresar. Incluso algunos han cambiado de partido para participar en las elecciones anticipadas. Andrea Samaniego nos cuenta más. Gracias, ¿cómo están? Así es, pese a que la anterior asamblea fue disuelta por muerte cruzada, 68 de 137 exlegisladores intentarán llegar nuevamente al Parlamento. 62 candidaturas ya se encuentran en firme y otras 6 tienen procesos pendientes en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Pero quiénes son los que quieren regresar a la asamblea? Pues bueno, la bancada de UNES de 47 asambleístas que tenían en el periodo disuelto, 45, se van a presentar para estas nuevas elecciones. Sus candidaturas ya se encuentran todas en firme. Entre ellos están, por ejemplo, Sofía Espín, Gisela Garzón, Pamela Aguirre, también exlegisladoras como Marcela Holguín y Viviana Veloz. Ahora, del Partido Social Cristiano, en el anterior periodo tuvo 12 asambleístas y 11 de ellos se van a presentar para estas elecciones anticipadas. Sus candidaturas también se encuentran en firme listas para estas elecciones. Algunos de ellos son Henry Kronfle, Jorge Abedrabo, Esteban Torres, también la exlegisladora Marjorie Chávez y Dayana Pazley. ¿Qué pasa en Pachacútic? De ese partido, solo una exlegisladora intentará regresar. Se trata de Isabel Enríquez, ella por Zamora Chinchipe. Pedro Velasco también quiere regresar a la asamblea por el movimiento Avanza. Además, otros exlegisladores se cambiaron de partido para poder participar en estas elecciones anticipadas, como por ejemplo, Sofía Sánchez y Gisela Molina, que antes eran de Pachacútic, ahora van por el movimiento Construye. Lo mismo pasa con el exlegislador Bruno Segovia, que también era de Pachacútic y ahora va por la Alianza Socialista. Luis Almeida, que antes era del Partido Social Cristiano, intentará llegar a la asamblea de la mano de Centro Democrático. Entre las candidaturas que aún no se encuentran en firme por procesos que se encuentran dentro del Tribunal Contencioso Electoral están, por ejemplo, el de Yesenia Huamaní, Marlon Cadena y Ramiro Narváez, todos ellos de la izquierda democrática, y también Virgilio Saquicela, expresidente de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Ecuatoriano. También hay candidaturas con procesos ante el Consejo Nacional Electoral. Ellos son Egner Recalde y Javier Santos, ambos de la Alianza Acción Democrática Nacionalista. Ahora se espera tener respuesta de estas candidaturas para saber si pueden confirmar su participación en estas elecciones anticipadas. Los nombres ya están, ya solo depende de la decisión de los ciudadanos. Seguimos, Durán vive asediado por el crimen. Al menos 20 muertes violentas se han registrado en este cantón durante los cinco primeros días de julio. Carlos Acoto está con nosotros para ampliarnos este tema. Carlos. Sí, ¿qué tal? En efecto, escuche esto. El 25% de todas las muertes violentas que se registran en Durán desde enero ocurrieron los primeros cinco días de julio. Este cantón es el escenario de una sangrienta guerra entre chonekillers y latin kings. En medio, una ciudadanía aterrada por los hechos delictivos que ahí son noticia casi a diario. Hicimos un recorrido y les hemos preparado el siguiente reportaje. Este miércoles no hubo clases en esta unidad educativa pública en la primavera 2, pues hay temor. Y es que al pie un hombre fue asesinado por sujetos que lo bajaron de una camioneta para ejecutarlo a sangre fría. Esta se suma a la veintena de asesinatos que se han registrado en los primeros cinco días de julio. En este corto lapso se contabiliza una cuarta parte de las muertes violentas registradas desde enero en Durán, que ya son al menos 80. En las calles hay temor y eso se evidencia en zonas comerciales, donde propietarios de negocios han preferido simplemente ya no abrir. Y los que sí lo hacen han reducido sus horarios de atención y ya no trabajan por las noches. Para no correr peligro, no correr situaciones difíciles, dando esta integridad, tengo que cerrar local. Otros han puesto cámaras, han redoblado la seguridad para seguir atendiendo. Aunque confiesan que la clientela ha bajado y no saben cuánto tiempo podrán soportar. Están también aquellos que ya han decidido tirar la toalla. Yo inclusive puse en venta para tratar de buscar e ir por otro lado. El recreo, los helechos y primaveras son consideradas zonas calientes. Pues la mayoría de muertes violentas se registran en estos puntos a los que ya incluso algunos taxistas prefieren no ir. Ya no estamos prestando el servicio para esos sectores. Los crímenes se han disparado en la última semana, aunque la policía considera que en números generales la situación está controlada aún. Y es que entre abril y mayo las muertes violentas en este cantón se redujeron en un 70% por la presencia de grupos especiales de las Fuerzas Armadas, cuyo trabajo ha terminado en Durán. Pero en medio del repunte de hechos violentos, la policía coordina acciones para retomar el trabajo en conjunto. Está tratando de coordinar para hacer nuevamente un apoyo de ellos hacia nosotros. Por la tarde, luego de estos testimonios y entrevistas, la primavera 2 fue escenario de otra muerte violenta. El alcalde de la ciudad exhortó al gobierno a tomar medidas urgentes para restablecer el orden en las calles. El presidente de la República, Guillermo Lazo, visitó la ciudad de Ibarra, donde realizó la entrega oficial de viviendas a beneficiarios del Plan Habitacional Social con 5% de entrada a 25 años plazo al 5% de interés. Inaugurando oficialmente el Plan Habitacional Social en Ibarra, el presidente Guillermo Lazo anunció el acceso a créditos... ¡Suscríbete al canal! Estos proyectos están ubicados en las 22 de las 24 provincias de nuestro país y lo hacemos gracias al apoyo del sector privado. 5% de entrada a 25 años y el 488, que más o menos refleja lo que nosotros queremos hacer en beneficio del país. En la provincia de Imbabura, según el Midubi, se han otorgado en los dos años de gestión del primer mandatario 577 créditos hipotecarios y se estima que al finalizar el 2023 se duplique esa cifra. ¡Fuerte los aplausos! La oferta y la demanda de institutos técnicos y tecnológicos crece en el Ecuador, según la Cenecit. Hay alrededor de 150 mil jóvenes que cursan carreras en estos establecimientos, los que ya ofertan más de mil carreras. Valeria y Karen son ahora compañeras en la carrera de asistencia en farmacias en el Instituto Cordillera en Quito. Valeria estuvo sin estudiar cuatro años y Karen, ocho años, luego de terminar el colegio. Rindieron los exámenes de acceso a las universidades, pero no alcanzaron el puntaje para obtener un cupo. Por ello, optaron por una carrera técnica y ahora están cerca de graduarse. Quería algo relacionado con medicina y no me dieron, pero como ahora hay exceso a las carreras tecnológicas, vine acá y ya mismo estoy por acabar. Existen muchas plazas en donde uno se puede desempeñar y por ello decidí estudiar aquí. Solo este instituto privado ha graduado ya casi a 20 mil profesionales y ante el crecimiento de la demanda, ahora ya cuenta con cinco campos en la capital. Las tecnicaturas, es decir, un técnico superior un año, el tecnólogo superior, las tecnologías superiores duran dos años y las tecnologías superiores universitarias duran tres años. Según la información que maneja la Cenecit, al momento existen 55 institutos técnicos y tecnológicos públicos y otros cientos. Primera opción. En los últimos dos años... ¡Suscríbete!